Muy buenas noches, comenzamos esta edición de Tele13 con la triste historia de un escolar de 17 años que murió en la puerta de su propio colegio. Solo se sabe que había salido a comprar cuando se encontró con otro menor que terminó apuñalándolo. Hay apoderados que aseguran que en el último tiempo han aumentado los hechos de violencia. Los autos pasan lento por respeto. La cinta de carabineros y los globos negros indican justo el lugar donde un estudiante de este colegio de El Bosque murió apuñalado con este cuchillo. Esto es algo que ha pasado siempre en este colegio. Niños de cuarto básico con pistolas amenazando a sus otros compañeros. Golpes y aquí en este colegio no hacen nada. En este caso, que terminó con la vida de Jairo Zúñiga parada, no hay nada claro aún. Pero, según testigos, el agresor, también de 17 años, habría ido al colegio a dejarle una polera a un hermano pequeño. Ahí, en las afueras del establecimiento, se encontró con quien fuera su amigo hace un par de años. Este niño salió a comprar una cartulina. Y ahí empezaron a forcejear y de repente este que venía de afuera sacó una cuchilla y le mandó una apuñala en el corazón. Nosotros tratamos de evitarlo, pero este niño ya ha hecho lo que ha hecho, así que no teníamos nada que hacer. Esa salida habría sido breve y posible porque el portón del colegio, según cuentan, estaba abierto. Hay una investigación interna que es parte de los protocolos que tenemos en el colegio. Y en este momento está también la Provincial de Educación en reunión con la directora para saber también ese tema. Aún se investiga por qué estaba la puerta abierta, pero, según cuentan los testigos, sería algo frecuente en este colegio. Lo otro que se busca esclarecer es la relación entre ambos. Al parecer, por lo que dicen testigos, que fueron empadronados, habrían algunos problemas anteriores de barrio o escolares o de algún conflicto entre menores. Que terminó ahora teniendo la oportunidad este muchacho agresor, teniendo los medios, el cuchillo y teniendo la motivación que esta rencilla anterior. Con 17 años, Jairo Zúñiga cursaba segundo medio. Quienes lo lloran no son solo los testigos, sino sus amigos. No se lo merecía. ¿Tenía altos amigos? Sí. Era muy sociable, compartía en todos lados, era un chiste caminante. También lo describen como trabajador y jamás esperaron que algo así le pasara. Dicen que nunca estuvo en pandillas y solo se enfocaba en ayudar a su familia. Estuvo un buen tiempo de garzón, estuvo de albañil, de pintor, después ya le faltaban pegas y estuvo haciendo pitutos de pintor, pololos que le salían. Después vendió ropa en la imparsa de los morros de Campa de Rustado. Jairo llegó herido al CESFAM El Roble, el más cercano, auxiliado por personas que estaban en el lugar cuando todo pasó. Su agresor no se entregó de inmediato. Una vez que comete el hecho huye, cierto, pero es detenido posteriormente y está siendo trasladado a dependencias del abrigado homicidio, donde se va a desarrollar todo el informe respectivo con el cual va a ser puesto a disposición del tribunal el día de mañana. Investigación que recién comienza. Se sabe que gran parte de lo ocurrido quedó registrado en cámaras de seguridad. Pieza vital para dilucidar esta tragedia que terminó con la vida de un adolescente en la misma puerta de su colegio, poco antes de terminar las clases.